¿Qué tal? Soy Javier Calamaro, le mando un saludo muy grande a toda la gente que mira Data TV. Ya no tengo nada que curar, este es el tiempo y es el lugar, nada puede ser mejor, cansado de vivir, quemando el tiempo, ahora anda en su medio, un saludo muy grande a toda la gente que mira Data TV. Ya no tengo nada que curar y no tengo nada que curar, nada puede ser mejor, nunca puede ser mejor, nada puede ser mejor, nada puede ser mejor, casi todo, no tiene nada que curar, no tiene nada que curar, no tiene nada que curar. Sigue Javier Calamaro, le mando un saludo muy grande a toda la gente que mira Data TV. despeja y vuelve a reír pero este cannaval hoy no te deja dormir mires donde mires ella está ahí ¿Quién te quiere dormirse aquí? algo puedo hacer tras haber cruzado la mar te seduciré por felicidad yo canto hoy 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 hoy